El cajero, pues tú ves que ya está ahí a la cadena. Oigan, que muchas veces has dedicado a eso de que son los sacos favoritos de todo el club. Sí. ¿Verdad? Es también muy famoso dentro del partido. ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Así que, por ejemplo, nos vamos a copiar en el camino de Dios. Puede ser. Así como dice el señor, ¿verdad? Es que es real. Es real. Esto, esta taquería es muy famosa porque Luis Ronaldo Colosio era uno de sus sacos favoritos. Es que las oficinas del partido de la revolución nacional están aquí en unas cuantas calles. Entonces, eso hacía que aquí, sobre la calle, se pararan los guardaespaldas, se bajaran todos los senadores, diputados, los presidentes, y llegaran a comer esos sacos del Cali Pabellón. Que es porque también a mí me han preguntado mucho que son de esos sacos que, eh, hola señora, ¿cómo es de la edición? ¿Ya ha comido el Cali Pabellón? Ah, ya está muy picadando. ¿Qué ha tenido la edición? Pues me da mucho gusto ver lo que se haya tenido por un estero en fin. Porque es un lugar donde siempre veníamos a comer, ya por la tarde, noche, a una o dos de la mañana, y se ha intentado siempre. Oiga, además de esta taquería, ¿qué otra usted podría nominar como que tenga una fea de salida? No sé si has visto la taquería del huequito. Claro. Pasó. Lleguísimo. ¿Qué te sé? Y hay aquí, una calle para allá. ¿Qué es lo que se ha hecho? Otra de tacos de... de suadero. Suadero. De los mágicos, pero también en horario temprano. Ok. Oiga, que si quieren, mejor te lo hagas quejas. Ah, ¿qué le sabe? ¿Qué le sabe, señor? Muy bien. Muy bien. Oiga, ¿usted una vez vio al Eduardo Conocho a comer aquí? No, no soy de la fortuna. No soy de la fortuna. Pero es el que era uno de sus favoritos, ¿no? Sí, sí, sí. Te comentan. Pues, coman rico, pasen algo bonito, disfruten los tacos mexicanos, señora linda. Claro que sí, ¿cómo y qué no? Para las hijas que te siguen. Las hijas de la... Yo quería buscar con una de ellas. Ah, sí. Claro, me encanta. Uf, no, no, no. Es un lugar maravilloso. No, 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 no. Está llegando muchísima, muchísima gente extraña a comer. En este pequeño espacio, muy pequeñito, es donde están haciendo los tacos. Una plancha, un corte nada más. Y me respete para acá, Mario. No se ve. Vean, ahí en esta pequeña plancha, ahí es donde están haciendo, gastando la carne a la plancha y haciendo las tortillas hasta el momento, que también le toque. Obviamente le da un toque especial. Además, vean la cantidad de limón que le va a poner el señor ahorita al comercio. Entonces también hace de la misma cosa. Y este sí, el corte de la garmera se inventó aquí. En este pequeño espacio, esta que mide, se inventó. Y aquí es donde el corte, este corte. Vean la cantidad de tacos que se lo pone. Esto es una de las cosas que más se va a ver en este lugar. Es de las cosas que es un toque especial. Y además, obviamente, como les digo, la salsa es la cruda y la salsa de morita hace que una combinación increíble, además, pues, de las tortillas hechas al momento. Eso es, básicamente, la magia de El Calibro. Yo, que como les digo, alguna vez lo escuché, que en este pequeño lugar que ven, 4x4, básicamente es la mejor empresa del mundo, porque la remanza que generan tampoco es sangre, es muy, muy fuerte. Entonces, la fila es demasiado larga, porque, pues, pueden atender a muy poquitas personas. En parte, la barra solamente es para 2, 4, 6, 7 personas, a lo mucho. Porque aquí enfrente de la plancha, pues, solamente uno no se puede poner. Pero, la fila, por eso, hoy mismo, pues, es gigante. Es demasiado larga. Pero, miren, vamos, en verdad. Señora, ¿qué opina de esta discusión al campo de candidato a Dios? Sí, son los mejores cargos. Ah, el 68, espero. Sí. ¿Usted hace por años los ha probado? Hace 10. Hace 10. ¿Cuál es tu taco favorito? Uno de los que... Claro. Oiga, y yo les puedo preguntar, además de esta taquería, ¿qué otra cree que también necesita ser premiado con el territorio de Chávez? Y, a su gusto. No, así que yo les voy a decir, ¿mejor es esto? No, no. Esto, para ustedes, por corazón, lo que ustedes me recomiendan y que bien merecido. Oiga, ahora, ¿qué opina de toda la gente que se queja que con el coche de que a esta taquería le den una cedera? Hay que venir y probarlo. Nada más que ahorita te van a tardar en la forma. No sé si lo entreguen, pero se lo tienen que poner en un cuadro especial. Y, a veces, todavía no lo tienen en la vista, porque normalmente todos los lugares siempre tienen ese reconocimiento en la vista, en la entrada, en un lugar. Pues, ¿ustedes dónde vienen? No, cuando venían a Caposango. A Caposango. Y vino nada más por la premiación. ¿Y no lo va a probar? No hay un lugar. Vendremos otro día. Ah, bueno, pero al menos ya en su Instagram ya va a estar la foto. Exacto. Y además, los nietos tienen que entender y comprender que esto es histórico. Claro, eso es histórico. ¿Por qué es práctica la gente? ¿Por qué es histórico? Creo que establecimientos como este, hay un grado al paladar de la gente, una satisfacción tan grande, se proveerán lo que alguien podría calificar como la sensación. Sí, es una despeza cultural enorme. Y aquí está la prueba. Sí, aquí está la prueba. Esto es lo que tenemos que tener sentidos orgullosos, ¿no? De lo que tenemos en México. Este, es lo nuestro, y es lo que lo mejor que podemos dejar a visitar. Mi padre me asocia a dos cuadras. Mira, mamá, mamá. Y me voy a instruir aquí a la escuela nacional de maestros. Entonces, papá no conocían perfectamente la paquería. Ah, claro que sí. Incluso la iglesia de San Juan y San Damián, porque está allí en la ribera de San Juan y San Damián. Correcto. Y tenía primero una acequia y con los años hicieron acueducto. Muy bien. Y jugaba el agua desde Chapultepec hasta Meliazate. Debería que se hunde porque Meliazate se van a cacarear. Y luego decidió el acentamiento que decidió con la demolición de las tiramides, el primer cuadro ahí del centro. ¿Usted con el creador, hombre? Se hunde. No, hombre, qué bellera. Sí. Qué grandeza nos está contando, ¿eh? Oiga, y al menos ya le va a poder presumir a la gente. Yo ya vine. ¿Lo probó? No, pero ya vine. No, yo tenía todo. Sí, una hora en día. Felicidades a todos los muchachos. Sobre todo los que están aquí. Hoy por hoy, gente de otros estados de la República, vengan a probar. Ustedes cumplen desde Tijuana, niñeron a Cuba. Esto está correcto. Sí, aprovechamos la vuelta y para el parque. Ajá. ¿Ha ido a otros lugares y también hay ganado estrella? Sí. En mi corazón, sí. Oye, ahorita me estaban platicando y me estaban diciendo, oye, ¿cómo es posible que nada más es la tortilla y la carne? Porque siendo de Tijuana, no, no, no pasa nada. La Tijuana yo las compro completamente porque para ustedes se sorprende, ¿no? ¿Cómo es el taco que pueden? Nos dicen que aquí es para comprar más la carne porque es que es que ella, pero el taco que va a ser como, no va. ¿Esto quiere carne, así, de aguacate o aguacate? Sí, claro, ¿no? Esto es la ayuda, porque ahí no sabemos que está bastante bojita, que esta que es Tijuana, y aquí ya como lo van, también es muy recomendado, que ahí no le llegan muy buenos años. Para mi punto, este es el lugar que más se meca a la tierra de Tijuana, ¿no? Porque yo he visto un lugar de Tijuana de Tijuana y nadie le da, es completamente diferente. Oigan, ¿ya saben qué van a pedir aquí? Ya saben, supieron, no, a ver, no, a ver, no, ¿no? Ajá, ¿eh? Y además, si ven el de Nuna, es que normalmente este es cosa, ¿no? Sí, ¿eh? Dice, consigue cambiar. Nada más, en un mundo. Yo lo que les recomendaré, es lo que hagan, y yo lo que les puedo decir, es que por uno de los tres, uno de los tres, uno de cada uno, miren, como por ejemplo, aquí la señorita, justo hizo eso, a tres de cada uno, uno de cada uno, a tres de cada uno, pues disfrútenlo y pues mira Tijuana, que obviamente Tijuana es uno de los mejores bebés para comer taco, eso, no lo digo yo, lo dice la prueba, o sea, para mí, la ciudad de Tijuana está muy, muy, muy igual sobre lo que es una percepción de taco, sinceramente, la verdad, que es la que yo más recomiendo, ¡Gracias! ¡Gracias!